a ver si puede caminar por año aquí estamos con ricardo artián artián de carlos ambrano yo me digo que eres como mezquino ya el apellido más popular que hay más ambrano aquí tenemos unos víveres aquí le venimos a dejar unos víveres a la mamá de chagüey hola hola a ver venga para acá señala con la claridad porque aquí no nos vemos yo negro aquí aquí mi rey en aquí siéntese yo negro y usted negrita aquí estamos con usted la hermana primero sintiendo mucho lo que le pasó a chagüey no no sabía a pesar que somos vecinos y solidarizando me con con la causa chagüey lo conocemos desde muy pequeñitos y realmente que es un personaje muy querido en chones me dice mario que ha tenido un golpe en la cabeza ya vamos a irle a dar una ayuda ya también y mientras tanto queremos entregar no 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 hable menos más para que la gente que vea que no sé que coss es que no me tomo a mí no importa la mesa Pónganme en la mesa. No hay gente. Aquí hay gente. Mauro, ¿no? Bueno. Ya, déjennos ahí. Póngannos ahí. Somos siete. Somos siete. A ver, mi reina, vea. Vea. A ver, señora. ¿Qué le parece? Eso es suyo. Muy bien. Y muchísimas gracias. Y que Diosito les ayude a todos. Porque me están ayudando a mi hijito. No, eso es para usted. Ah, es para mí. Bueno, entonces, de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho, mucho. A los yo. Sí, yo les agradezco mucho. Porque usted sabe que, aunque sea como sea, pero siquiera me toman en cuenta en cualquier cosita. Porque mi hijito está enfermo. Sí. Sí. ¿Cuál es el número de teléfono de Chagüí, de suyo? El mío, mi número de teléfono es 0958779973. ¿Usted qué puede Chagüí? Yo soy la hermana. Yo soy la que lo estoy cuidando. Para que... Oiga, la receta también. ¿Sí le dijeron que le manden la receta al señor de Quito? No, todavía no. Porque ahí en el hospital se le está dando lo que él necesita. Uno no puede subir las cosas sin el permiso de los médicos. Porque usted sabe que los especialistas lo están atendiendo ahí. Y tenemos que... Ellos se encargan de darle las cosas. Ñaño. ¿Sí le va a regalar algún cariñito? Sí. Vamos a mandarle 40 dólares a Chagüí para que pueda pagar la medicina básica, ¿no? Y lo importante es que todo Manaví, todos los amigos de Chagüí se sumen. Un personaje icónico en el cantón que lo queremos mucho. Déjame ponerme al lado tuyo. Que se puedan sumar. Que se puedan sumar. Yo creo que en situaciones como estas de apremio es cuando se ve realmente el corazón y la voluntad. Se ve el político. Mira, mi pana es político, pero ya no está en política. Mi pana Ricardo Zambrano ya no está en política. sino que nosotros le pedimos que me ayude aquí a la familia. Y él... Y yo le tocó ese corazón. No, bueno, la verdad es que... Yo soy una persona que le ha gustado siempre colaborar, porque cuando yo para Navidad una vez me regaló con el alcalde, y ahora el señor... No, no hay problema política. Me regaló un cuerpo con él. 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 Yo siempre vivo agradecida a estas dos personas. Mira, mira. Aquí está todo esto para ustedes. Todo esto está... Que fue el ingeniero Leonardo Rodríguez. No nombre a nadie, señora. Nadie. Ya está siendo político. Lo importante es sumarse... Ahorita en los momentos en donde uno tiene una crisis, como está viviendo ahorita, ¿no? O sea, es un llamado a todos los choneros que se van a sumar. A ver, eso, ñaño. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Un abrazo, Mario. Te agradecemos en el nombre de la mamá de Charly. Señor, denle un besito. Oide y lo guarde donde esté. A usted, a su familia. Y a mí no me van a dar besos. A él nomás porque... Bueno, ya, pega también. Yo a mi niño también. Ricardo, a mi niño... Mi niño de dos metros y pico. No puede leer las palabras, no lo hace mal. A ver, ven, pues ven. No, yo no quiero salir a la cabana. Yo no quiero salir a la cabana.